El ritmo no es importante. Here's an example of a quantized drum part. It's John Bonham's drum performance from Fool in the Rain that's a shuffle. Here's what it sounds like as a machine. Now here's the actual human performance of John Bonham. Notice the swing in it. . . . Las notas que está tocando no están perfectamente alineadas con el metrónomo. . . . En las estrofas toca más lento comparado con cuando llega el coro, porque es el clímax de la canción. Entonces se emociona y toca más rápido. Pero no se preocupen que esto lo podemos arreglar. . . . Una vez que escuchamos estos ejemplos, veamos de vuelta el fragmento de la entrevista a Leo Brauer. . 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 Nosotros tenemos que fluir Porque la música, sobre todas las cosas Tiene que ser arte y sentimiento Personalmente, vengo de un tipo de enseñanza y aprendizaje riguroso Donde el metrónomo es una herramienta fundamental para la práctica Es más, yo lo sigo usando Y Paco de Lucía le recomendó a muchos usarlo Ya que él practicaba así Entonces, claro, yo me bajaba de ritmo y él me decía ¿Que te bajas de ritmo, muchacho? Hombre, que el hermano, pues, empieza aquí y se baja así Y un día en un avión me dijo Tú tocas muy bien Tienes mucho soniquete, tienes mucha técnica Pero te bajas de ritmo Lo suyo es que te pongas en un metrónomo cuando llegues a la casa Dije, maestro, ¿y qué puedo hacer para arreglar eso? Dice, hombre, yo entiendo que es normal que le bailes Porque tú bailas mucho de brazos, de gestos Y es normal que no seas totalmente preciso Eso es casi imposible Dice, pero sí tendrías que trabajarlo con metrónomo Dice, ponte en tu casa un metrónomo Que es lo que yo hacía con tu edad Y vas a coger mucho mejor tiempo Ahora, el metrónomo no hace música Es una herramienta para practicar ciertas técnicas Que después forman parte de una interpretación de una obra, etc Pero es eso, una herramienta El groove es eso que te pide el cuerpo Y el inconsciente musical Único de cada uno Y ahí Es donde quería llegar ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, es la misma obra Mismas notas Misma pieza Pero no suenan iguales No solo el inicio cambia Los fraseos Los realentandos Y acelerandos Todo cambia Y eso hace Que cada interpretación Sea única Y aquí me gustaría introducir Un nuevo concepto Que es La burbuja ¿Hasta qué punto Es bueno acelerar O retrasar un pasaje? ¿Cuánto rubato Tiene que ir aquí O allá? ¿Rompe Esta burbuja? La respuesta A esta pregunta Solo la puedes responder Tú Y aquí Está toda la magia Cada uno Es dueño De su burbuja Y decide Cuánto de cada cosa Es suficiente A veces Me parece A los músicos más interesantes En cualquier instrumento En el medio De una gran bola Como una bola Que es la bubola De gusto Y todos los mejores Están empujando En el exterior Todo el tiempo Hasta el punto de deslizamiento Pero tu palabra Era casi La bubola Es Bueno O la zona grana O la zona grana En el que no me gusta Esto Me odio Esa zona Es diferente Para cada uno Fíjense En esta masterclass De Julian Brim Como le corrige A uno de sus alumnos La velocidad de la obra Pero no diciendo Que está muy rápida O está muy lento Porque lo dice la partitura No Él pone un sentimiento Sobre eso Le dice Que lo está tocando De una manera Muy poco bonita Creo Es un poco Es un poco Y un poco Unbeautiful La la manera De la que usted Played Es un poco 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 De la que Es un poco lo más fácil, y luego vuelve un poco, y luego vuelve un poco. Luego vuelve un poco, y luego vuelve un poco. Luego vuelve un poco. ¡Oh, beautiful! Tenemos que hacer con una cierta calidad de caressión. ¿Sabes? A esto es a lo que se refiere Brouwer. Con el ritmo no importa. Importa fluir, el feeling, el sentimiento. Creo que esta magia... debería ser un momento de magia en cada música. Un par de notas, un cordón, una sonoridad. Si intentes producirlo, no funciona. Pero si hay intuición en la manera que la música flota, hay un momento en el que puedes intentar producir esta magia. Y creo que esto es muy importante. Este momento mágico se produce de manera natural. Y nuestro trabajo como intérpretes es sacarlo a flote, para que los demás puedan apreciarlo y disfrutarlo tanto como nosotros. Por eso cada interpretación es única. Cada intérprete, cada músico, siente un momento mágico distinto que busca expresar con ciertas técnicas. Por eso para algunos recuerdos de la Alhambra, es una obra rápida, casi virtuosa. Y para otros, el trémulo es algo delicado, cálido, limpio. Y cada repetición tiene que tener vida propia. Y lo más lindo es que ninguna de estas opciones está mal. ¿O sí? El guitarrista clásico vive para el buen sonido. Entonces, a veces, un pasaje rítmico te lo parten por la mitad, pierden el ritmo, porque técnicamente hay que pasar de aquí a aquí, muy rápido, y para no fallar la nota, para que la nota no esté sucia, ellos paran el ritmo, ponen cara como de sentimiento, para excusar esa parada, se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota. Eso me parece una aberración musical. Yo prefiero que esa nota me la den sucia, no limpia, pero que me la den con el sentido ritmo que está escrito. Y sí, tienen razón. No es lo mismo una corchea, una semicorchea y un tresillo, y no es lo mismo un grupo de ocho semicorcheas o dos grupos de cuatro. Cambia el sentido rítmico. No podemos usar lo que denomino falsa expresividad para suplir una falta técnica. Lo ideal es poder tocar un pasaje bien, con metrónomo, y luego jugar y deformar un poco ese pasaje. No partir de algo deformado para suplir una falta técnica. La técnica tiene que ser un vehículo para la expresividad. La técnica al servicio de la expresividad. Nunca al revés. El artista debe tener una superación de la técnica, muy elevada, ¿no? Para que cuando sienta algo lo pueda expresar sin que los dedos me molesten para ello. La próxima vez que te encuentres con un pasaje y sientas esa impotencia de que no te sale, pienses que no estás hecho para eso y vayas a tomar una decisión que en el fondo sabes que no te está ayudando a progresar, pensá, ¿vas a usar la expresividad al servicio de la técnica? ¿O la técnica al servicio de la expresividad? Muchas gracias y nos vemos.